Manaví y sus playas La provincia de Manaví en Ecuador posee varias de las mejores playas del país. Cuenta con alrededor de 300 kilómetros de costa y aguas color turquesa. Aquí sin duda podrás disfrutar de la paz y calma de la naturaleza, de su rica gastronomía y sobre todo su amplia tradición y cultura. En esta aventura visitamos Bahía de Caraques, ubicadas en el Cantón Sucre. Este lugar posee una hermosa postal entre lo urbano y el mar. Su bahía es un lugar ideal para vacacionar en familia, ya que sus aguas son muy tranquilas y cálidas. Además cuenta con un hermoso malecón y una estructura que te invita a mirar desde lo alto este hermoso lugar. Aquí podrás observar el Puente de Bahía de Caraques con San Vicente, una obra que contempla una hermosa ciclovía y varios atractivos para los turistas. Si caminas por las calles de Bahía, aún encontrarás esos pequeños rincones y postales del pasado. Muestra de la riqueza cultural del lugar. Pero si se te antoja algo mucho más fresco, ¿cómo no disfrutar de los tradicionales helados con pan? Y de sus inigualables golosinas hechas por pequeños emprendedores locales. Vale la pena probar y disfrutar. Más al sur llegamos a Manta, conocida principalmente por su puerto marítimo. Es una urbe mucho más grande. Aquí se desarrolla una importante infraestructura hotelera, no solo por su actividad turística, sino por las nuevas oportunidades de negocios y eventos. Pero si lo tuyo es el mar, aún podrás optar por hoteles con vistas espectaculares, momentos únicos que te harán disfrutar de la paz y tranquilidad del lugar. En Manta hay muchos lugares recomendados para comer, uno de ellos es la playa Tarki, zona pesquera donde se ubica una variedad de restaurantes tradicionales. En este lugar se prepara la mejor comida manavita. Aquí los productos literalmente son del mar a la olya. Cientos de pescadores aún viven de esta actividad. Y más allá, el astillero. Lugar donde se construyen a pulso aquellas embarcaciones que luego navegarán las hermosas aguas manavitas. Sin duda, Manaví encanta y enamora. Sus paisajes y sus playas son mágicas. Bahía de Caraques y Manta es la muestra. Pero no son las únicas. Hay muchos lugares más por descubrir en esta hermosa provincia del Ecuador. Ecuador Travel Channel. Viajamos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!